es arte guapo que pasa gente ahora aquí estamos con el is jungla chicos vamos a ver qué tal más tres cirrones a la descripción como siempre estoy aquí con con jude con argollo con isma y con y con dar también por 50.000 puntos puede ser moderador por un día en serie ostias es que eso tampoco tiene mucho incentivo eso pero bueno ya pero yo que sé la gente la hace ilusión quizá por una semana pero tengo que tengo que mirar lo de la aplicación esa porque poco sé poco sé pero bueno chicos joder macho gilipollas dime que lo has hecho sin querer por favor quería escribir hay gilipollas ha quedado grabado en primer en primer plano o si te vas a hacer famoso ya van varios los que gastas ella te vale cabrón intimidad por favor no es cierto por lo que no quiero para más el baile de esta tío además de gracia con cantio muchas gracias al flip por el polo que no te dije antes y gracias a dixo por el hosting dar tengo una preparada vale me te voy a contar sin que este área medio van a me van a apurar aquí por favor mirale que majo aquí en nuestro amigo blitz hay que tanque mis arañas tanque a coño así me gusta para que tanque la otra así ni me tocan es la hostia la tía está para la jungla en serio me encanta que a todo esto está de fecaísmo o es que no quiero hablar para la cosita y es más yo te invoco no sé que no hablas tío no sé que no hablas tío digo joder se nos ha cortado el chaval tío es la hostia la tía esta para hacer la jungla en serio eh lucia en mi en serio what buena chicos no hay que tanque las arañitas es la hostia es la de las arañitas tío no te tocan una mierda casi déjalo ahora no puedo ir a uy coño que lagazo me están entrando puedo ir a venga voy a top espérate va a guardear va a guardear tío que me despista vamos estamos con un guiri what que ha sido eso a esta que coño ha sido eso tío que joder al tirar la w es la w no lo de galio es la w no lo del saltito es extraño que hace si eso es la e creo la w es el bueno vale pues la e tío que cojones ha pasado ahí tío se echa para atrás un momento no sé si se echa para atrás y luego para adelante si ya pues no me lo esperaba se me pasa que no lo juego en el caso os tengo que traer más a galio es un poco raro eso ya no me lo esperaba para nada no está mal el lobo galio a mi me gusta lo único que llega hasta el flash pero bueno hey buena se lucian como controla como pilota se negro quiero el lobo tuyo mmm si venga me voy a pillar las botas porque es que lo bueno de esta pava bueno espera ahí mejor ahora si ya que me he pillado las botas me voy a pillar la poción de corrupción la poción de cazador hay que aprovecharlo ten 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 bueno así me da pequeños lags eh quizá tenga que haber relojado el orden Meten unas hostias los pajaritos estos Me han hecho joder, tío Te dejan para arrastre Dios Qué hostia, meten los jabrones Voy a volver a todo Por el simple hecho de que Galio no tiene flash Y yo creo que se la podemos hacer Bastante bien Le jodí él Uy, coño, ¿en serio? ¿Se ha echado para atrás? Ahí está, perfecto Ya, pero verás el nivel 6 Dark Esto es la risa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, estáis vosotros los dos en bot Hostias, es ese No me hice un puto pelo Mira, va para otro No, perdón, perdón Hostia, míralo Hola, Odir Joder, tío Vamos a probar una cosa A ver si está por aquí Nada, se va a hacer la otra Hostia ¿O no? Lo siento, colega Digo, espérate que a lo mejor está maqueando Efectivamente Pobrecito, tío Estoy yendo a mid, ¿vale? Oh, buena ulti Buena ulti Esa de ramplar Ah, qué pena Buena 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 ulti La putada es que tiene Ah, pues puso guarda en el blue Si no se lo robaba Pero me va a costar un poco Además no tengo smite Qué putada No Ese blue me da que es para él Vas a intentar robárselo, ¿vale? Va, y se ha ido Se ha ido Lucian Shit Nah, está aquí Nah Olvídate, olvídate Si tuvieras smite me quedaba Pero sin smite me lo va a robar Porque lo tendré, imagino Cuando seamos 6 Focusamos a Lulu Mira, mira, mira Está en la verdad o no me lo maté No me lo maté, por decir Vamos a matar a Lulu Que está, laguero, ¿o qué? Sí Matarlo, coño No puede ser cabrón, pero yo que sé Ya me pasó alguna vez lo del laguero Y siempre te terminan matando Así que si yo me maté Bueno, chicos ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va el otro? ¿Has ido para allá? Cuidado Hola, muero Tengo real, tengo real Hola, 6, ¿eh? De eso ¿Qué haces, loca? Anda, que también Es el lanzamiento de mierda Joder, blitz, colega Full AP, full AP Ay, Dios Un saludo Un saludo a Galaxy Juan All AP Muchas gracias En mi streaming, chicos Eh, hay un buff Ok Eh, está bugeado Está bugeado esto En realidad no tengo ulti Bueno Pero vamos a haceros un dragoncito En una de estas, ¿eh? Yo lo veo Sí, vamos ya Para terminar el bicho este Nada más, tengo el pink Así que ahora lo pongo en el dragon Vale, mira No tiene guard Mira, encima mata a Kata Mira, perfecto Vamos a aprovechar Saku Nadie ha visto algo Vamos No podremos, ¿eh? Bueno Pusok Bueno, al menos el dragon Ha sido nuestro Y puta calista, ¿eh? Joder Que hostia La han metido al dragon con la E 1200 Pero si te vea 17, ¿sabes? Ya, es más Iba a invitar yo Y de repente digo Van, pues no Pues no inviteo Ya ves tú Pues 78 de vida que queda Me lo guardo para odir No, van, plan, tío Odio mazo a la gente Que se saca la maestría Todo el rato, tío Y van, plan, creo que es uno de ellos Antes se lo saco Y fue en plan, tío ¿Qué te lo ha visto? ¿Qué te lo ha visto? ¿Cómo pillas al hulu? ¿Qué dices? Joder, que rápido se buguea el pajarito, ¿no? Puta madre Mira, mira, mira Que asco La pillas, ¿eh? La pillas No, todavía no, todavía no Ahora ¿Qué haces? Mi polla, tío Se nos está muriendo el chaval ¿Y por qué chalai? El gancho más largo de la eternidad Ya puse algo En plan, no, tío Brutal Ese gancho De aquí Aquí Hostia, pues sí que le meto, ¿eh? Quizás tú dir por aquí, ¿eh? Que ten cuidado Hostia, es ese mid Bajar aquí Otra vez No, me voy a ir Ah, se está haciendo el bicho de río, ¿o tú? ¡Hell! Qué cabrón Joder, qué velocidad Se nota que es el tigre Hostia, se ha hecho el cero coma, ¿tú? Creo que te has tenido un poquito más Pues no Nada, vete, neglo, vete Venga, estés Por ahí Tengo 11 segundos ulti Eh, Carolina Ya Se la suda, chaval Puede con todos No, no Ya Ya lo hemos visto Eh, se la hacemos, se la hacemos a Lulu Tengo ulti Yo me he pirado, ¿eh? Yo me quedo aquí Y me pide ayuda, tío Pero no puse, loco Yo voy a mid ahora Ya está pulsando Kata El boy a mid, ¿va a Nerlo? Sí, ahora no voy Me quedo destrozado estos min Bueno, Kata Kata, esa Abre y da el blue, a lo mejor Vale, que es Kata y tal Pero yo qué sé Joder, yo también Se me dio un poquito ahí El click Buah, iba Kata a top Kata Olvídate Tienda, ¿eh? Viveamos No Si dice para vivear Es el mejor, yo creo No, no, no Hostia Uh, va a real ¿Quieres real? Uh, he hecho el flash Digo, uff Por si acaso Vámonos Bueno, vamos a intenta Nah, vámonos Sí, vámonos ¡Coño! ¡Hijo de puta! Yo también No me lo esperaba, tío No había pensado en Udiz, tío Y nos hace a los dos encima No me jodas Qué mierda, tío Qué feo Es que el tigre de Udiz Que la genopua Revienta, ¿eh? Uy, coño Que hago yo pillando Ahí está Vamos a por El cinturoncito Me va a venir muy bien el cinturón No sé, que es un pink también Y la lente del oráculo Hay que romper Mira Gol El TP que cambió la historia Dragón en 40, ¿eh, chicos? Sí Coño, valión bot No, estoy yendo, ¿eh, chicos? Ojo, y no me pongo la araña Estoy yendo Hola, aguantad, aguantad Estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando Ay, puto, comín Bueno, sí Os los hacéis a todos Ay, puto, comín Ay, puto, comín Dejadme que Pero, cabrón, ¿eh? Que quiero el assist Seréis putos Baja, pana Bueno, vamos a pusear Eso no era assist Eso era killigado Un assist Quería un assist No, hombre, coño Con bajarle con la E Y darle un base Tu, 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 tu Ah, lo he metido yo Te lo he dejado Ya, sí, seguro Mira, mira, Odir Bien Mira, mira, Odir Help Voy Vamos, Blitz Ahora abajo Eh, ostias Que me mata Y me mata Me ha matado ¿Qué? Me ha matado Odir, tío Me ha matado Pero si me dio No me Esta de la De la Q, ¿no? No tiene como Degradación o algo así Pues no, no Es que hace que no uso Odir La tira ¿Tú no ha parecido Kata? Ni puto idea Es Kata, tío Es Kata, tío Es Kata, tío Tiene poderes mágicos Kata Ya, se ha dejado Es Kata Es Kata Yo aquí Es probable, no sé Pero bueno, no pasa nada, chicos De aquí De aquí Yo algo así Joder, las arañas Me cago en la puta Ah, vuelven Coño, vale, vale Así sí Joder, así sí Ya ves Es que Ya ves Yo tiro Yo tiro Fantasmillas Menuda DC Que no guarde a ti Estoy yendo Aguanta, aguanta Aguanta, hostias Bueno, tú aguanta Todo lo que puedas Nada Puto Odir, eh Es que las hostias Que mete macho Te dejan Fino filipino, niño Vamos a guardar esto Que tengo miedo Pero coño, arañitas Hostia No, pero tío Ya empezamos Blitz Con lo de Es que encima La roba apuesta, tío Coño Juga bien, hostia Qué cabrón Había que probar Sí, se me ha ido un poco la pinza, ¿no? Sí, yo creo que sí He estado por ahí Y he dicho Bueno, yo creo que aguanto Hasta una mierda ¿Cuánto tienes, Hidaku? Va, va Tengo ulti Uff Ahí, dale a toda Cabezazos al teclado Dale, dale Joder, el que hostia le mete, ¿no? He escuchado y de repente Un chuc, chuc, chuc Digo, joder Las mecanics Sí, sí, sí Mis cojones No puedo hacer nada, ¿eh? Paran, 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 paran Básico, sí Me da a mí que sí Pu bringt toks, en el que Ven Básico, básico, confiance Tengo un poco Aquí tiene uno Perú, ese es el título El título cytolú es el título Juga antiguo Impresionado No hay tantos en bot Hostias Ahí hay dos Serreal también está en bot El único que no sé dónde está cate el otro Así que Hay que tener un warsito Que no me da tiempo Me cago en la puta Es gancho, es gancho No, y stuneo al puto lobo, tío Y stuneo al puto lobo, tío No me lo creo No me jodas Tío, me cago en la hostia, tío Tiene que venir el lobo, tío Antes que cata Me cago en la puta, tío Qué mierda Juanmacho, por lo bien que iba, coño Va bien, ¿no? Ya, antes iba 4-1, ¿eh? Ahora 4-4, joder Cuidado que cata es cata, tío, ¿ves? Tío que le voy a tirar la cuba Es cata Y se que no ha hecho nada En línea Vamos a subir, sí, re Joder, el tigre, macho Hay que el tigretón lo que mete Vamos, Lucian, enséñale Estoy bajando, vale, chicos Aguantad, aguantad, aguantad Hay un puta coming, chicos En realidad tiene, tiene burst, macho Pero lo lleva tanque Es triple, no, eso es triple Es probable Buena, tío Esa buena, buena Buena, buena Buena esa Blitz No como la otra, cabrón Diga que me la roba el melón Ay, puto coming Vamos, vamos, Calista Se lo hacemos, ¿eh? Va a seguir Joder, macho Pero que pringa, ¿pero qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué enseguida, tío? Ha dicho, este no se me escapa Vamos Coño, tío No tengo miedo Joder, que rápido se ha echado el raid que a mí va a hacer Cuidado, ¿eh? ¿Y gancho o gancho? Lo bueno, for you Lo bueno es que me puedo gastar los M&D en los bichos Porque cuando tenemos un... Que lo vea, cago, tío Que lo vea, cago Una Kalista con Smythe, también Que lo vea, cago Has tuneado Que salimos en cámara, chicos Salimos en cámara Vale, buena, chicos ¡Vamos! Good job Va a saltar Tengo... Tengo la E, ¿eh? Atento, ¿eh, Blitz? Si veo que salta o algo, justo Tengo que tirársela Joder, qué rápido A ver si salta, ¿no? Nada, vámonos Yo me voy a parar el Blue Why not? Tú, 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 tú Ojalá el E, Blue Mierda Qué buena puta Ah, coño, vale Que estaba... Hostia, no me había pifado No, tío Y vosotros que, joder Como... Todavía sin leño Hostia, mira, Kata No ¡Oh! ¡Para la otra! Quería darle a... A Galio, tío Pero bueno, al menos Y a alguien Vale, buena, chicos Good job Puto real, tío Se me ha escapado nada ahí Tira súper rápido Mierda, Celis Con las arañitas Y luego hay doble Pero, coma Estoy yendo ¡Vamos! ¡Vamos, neglo! Coño Va, 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 va Tranqui... ¡Juah! Dios, puto, Dill, tío A ver que sí Que se ha metido Kata A la mismo lado Joder Qué rápido es el puto Kata es un problema No No Jajaja ¡Apado el daño! Bueno Qué asco de Kata, eh, tío A mí me ha deleteado Run, bitches Tú, tú Nah, estás toque no me pillo el diándole Sí, el problema parece que es Kata Dios está... ¿Pero qué? ¿Hasta dónde van a seguir? Así como... Va, vamos a pillarnos esto Es Kata, tío Ese es el problema de Kata No, no sé Y espérate que no siga Venga Un saludo a Fuzi Un saludo a Strayl Un saludo a Stranger Bruna Tutututuru Tutututuru Oh, no sé ¿What? Hostia, vale Vamos a ponerlo serios Que... Con la tontería Ah, bueno Al menos está Kalyste ahí Reventando Inibi, inibi El inibi Nooo Coño Puta Kata, tío Fuzi a Flash Focus Kata y ya está, tío Pues a por Kata, chicos Tiene Zonias, eh Pensadlo Vale, voy a intentar romper el inibi Vale, a distraer ahí Soy él y... Y tengo mi zona niñita Nah, viene Kata a tocarme las bolas No, déjate Aprovechad de no tomar líneas No, sí, pero quédate ahí Quédate ahí Sí, sí, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Ah, chicos Vale, ya está Vale No, no, vete, blip, blip Vete, vete, vete Está bien, está bien Ya, eso es... Nada, te lo paro ahí En un momento Coño No Corre Que viene la mala No lo cojas Coño, que está ¿Qué haces aquí? Me ha pillado por la espalda ¿Qué hacía aquí? Udip Tío, ni la había visto, tío Se había puesto a la gago No, hombre, yo me salvaba Ah, bueno, está Lucian Buena, Lucian Vamos a poner Vamos a poner Al calcular Te dan con Los cojones Pero bueno, así quedamos bien, ¿no? Ya está, tío Ya está, tío, todo calculado ¿Veis? Lo hemos hecho a la apuesta, chicos Está todo calculado, ¿vale? Lo único que Actuamos muy bien Ya al menos Sí, a la esta ya no la necesito Buah Esto es todo Que no me he pillado el relay Y una potilla que estamos Ya que no nos llega Turururum Vamos al dragón Turururururum Sí, ahora voy Va a ebudir, ¿eh? Me está yendo de ir Quédate esa mierda Estoy yendo a este No, pero ¿por qué? Te has metido en hierbas, tú Ese flash ahí Vale, buena Vamos a hacernos el dragoncito Que con esta nada más rompemos más rápido Está todo roto, ¿no? Todo Vale, están las tres Aquí, perfecto Te ha gustado ese paso, ¿eh? Cabrón Blitz no quería hacer un KS de dragón, tío Report Venga Otra vez se la hacemos Hay que coger la carta Hay que coger la carta Sí, no, no Que nos vean Bueno, vale, pues no Sí, cago Se ha quedado pillado el directo, ¿eh? ¿Sí? Qué mierda, tío ¿Cómo digo esto? No sé No sé, porque últimamente Me está dando tantos problemas, tío Nada, delete, tío Me comió un delete Hay que ver el juego Sí, sí La he matado, la he matado Al menos, mira Al menos se mata a Kata Yo feliz Tío, ¿por qué coño Se me bloquea el directo a veces? Tío, su puta madre Cuño, la madre Ah, el feo El mata es real No puedo, no puedo El puto galio, chico Oye, ¿por qué tanca tanto galio? ¿Por qué va tanque? Sí, sí, funciona el directo ahora Ahora sí Vale, vale Ah, vamos Mira el chat Winions, winions Vamos, minions Sí, ahora funciona, creo ¿Sabes lo que ha pasado? Que galio se ha metido Y nos ha metido un fear O un provocar de estos a cuatro Sí, sí Es que yo no sé por qué Es que lo que teníamos que haber hecho Era esperar Y ya saldría alguno O pillar a Real O pillar a Lot Coño ¿What? Lol XD Vamos, minions Vamos, faletes Pues nada, chicos Ya sabéis Si os gusta Like Si no os ha gustado Dís like Déjenme en la caja de comentarios Que os ha parecido El gameplay Pues nada Hasta el siguiente Y ya sabéis